...problemáticas, cuáles son las situaciones que nos toca enfrentar. Ya hemos visto a lo largo del año situaciones difíciles que nos toca vivir día a día y queremos conversar sobre esto con Lorena Bindel. Ella es actriz y es también productora de un cortometraje que ya tengo entendido que ha salido, ¿verdad? Se llama La Mujer Esqueleto, para que nos cuente un poco más de qué va este cortometraje que justamente habla acerca de la situación en la que nos encontramos muchas veces las mujeres. Gracias por estar el día de hoy con nosotras, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar aquí. Hola. La fecha, como bien señalaba Pamela, se ve en un contexto difícil. ¿Y qué mejor que a través de este cortometraje de proyectar los diferentes ciclos de las mujeres? ¿De eso va La Mujer Esqueleto? Cuéntanos un poquito, Lorena. Sí, mira, este es un cuento que pertenece al libro Las Mujeres que Corren con los Lobos, que escribió Clarisa Pinkolestés, que es una psiquiatra, psicoanalista yunguiana, que trabajó muchísimo tiempo con mujeres con graves problemas, mujeres en prisión, soldados posguerra. Entonces es una mujer que escribió un libro con la intención de poder despertar la conciencia en la mujer sobre su instinto de la psique salvaje, ¿no? Como una mujer que tiene su instinto salvaje sano. Es una mujer que está alineada con los ciclos de la naturaleza. La naturaleza, la madre tierra, es totalmente femenina, ¿no? La mar es femenina, es un gran vientre que da hora de vida, ¿no? Entonces, la mujer salvaje está alineada con los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, esa es una mujer que tiene su intuición aguda y sabe orientarse por la vida. Tiene la brújula que la puede orientar en su camino, ¿no? Saber por dónde entrar, por dónde no. Entonces, mi cuento, La Mujer Esqueleto, cuenta la historia, representa a todas las mujeres, ¿no? Cómo entra de golpe brutal al ciclo de muerte, donde pierde totalmente su inocencia, la ignorancia de todo esto, de qué es la psique salvaje, qué es una mujer salvaje. Porque primero estamos dormidas a eso, por la cultura, por la educación, que es algo que no se transmite, se ha perdido, que en la antigüedad estaba vivo. Las abuelas se la transmitían a las madres, las madres a sus hijas y así una cadena, ¿no? Pero esto se ha roto por la sociedad patriarcal también, que castra y prohíbe muchas cosas. Y Lorena, ¿dónde podemos ver el cortometraje? Mira, el cortometraje se va a estar transmitiendo el día 8 y 9 de marzo por la plataforma virtual de Join Us. Va a estar colocado todo el día para que la gente lo pueda ver en el momento que más le apetezca, ¿no? Y que se sientan más cómodos. Perfecto. Este cortometraje, sí. Agradecerte, Lorena, por estos minutos, ya lo saben, 8 y 9. A través de Join Us ustedes pueden disfrutar de la mujer esqueleto. Tenemos que hacer una pausa.